Soportando las altas temperaturas se encuentran alumnos de la escuela primaria José Rosas Moreno ubicada en la colonia Serapio Venegas del municipio de Altamira pues resulta que ya tienen más de dos meses sin el servicio de energía eléctrica debido a una falla que se originó en el transformador esta situación ha ocasionado que todos los alumnos de este plantel tengan que soportar un intenso calor lo que les impide concentrarse en sus estudios No pues yo por ejemplo ayer tenía que venir con manga larga y el chaleco yo la mandé así porque dije se va a deshidratar con tanto calor y sin abanico, sin nada de eso pues no, si te dicen algo luego pues me dices Los padres de familia están muy molestos pues desde el ciclo pasado dieron una aportación económica y es fecha en que no han reparado la falla eléctrica Verdad porque si ya tiene, pues de ahora que salieron los niños ya tiene como más de dos meses que no tienen luz y pues uno como quiera paga verdad lo que nos pidieron Pues si que vengan y que arreglen esto de la luz verdad que tengan consideración de los niños que están chiquitos o sea si ellos tantito andan afuera y tienen calor o sea imagínense los niños, las pobres criaturas que están en el salón encerrados y luego con esos calores y si llueve hace más calor por el bochorno Lo grave es que algunos niños ya han sufrido desmayos debido al excesivo calor que prevalece dentro del salón de clases Ya apagaron y no nos han puesto la luz Y este, ayer, este, ayer una niña se desmayó, este, por el calor Este, que ya, que nos pongan a luz porque si no va a, en la escuela va a pasar muchos desmayos Por este motivo exigen a las autoridades superiores que pongan atención a este grave problema que pone en riesgo la salud de los niños y lo más pronto posible se restablezca el servicio de electricidad pues los alumnos de la escuela José Rosas Moreno ya no pueden seguir soportando esta situación Telediario Reinaldo Gutiérrez